El presidente Evo Morales dio inicio temprano al operativo de traslado de familias damnificadas de Cantutani al sector de Mecapaca, al sur de la ciudad de La Paz. Expectativa por la declaración del expresidente y candidato Carlos Mesa ante la Fiscalía esta tarde por el depósito de 30 mil dólares que le hizo Gonzalo Medina, expolicía vinculado con el narcotráfico. Este y otros temas a las 12.40 en el noticiero de las grandes historias al día. ¡Gracias!